¿Por qué votaste por ese partido? ¿Cómo votaste la elección pasada? Y te permite de pronto comprender un poco más el comportamiento electoral de los ciudadanos. Pero eso es más para fines académicos o periodísticos, pero no para lo que uno está esperando en ese momento, que es decir, ¿quién ganó? ¿Cómo va? ¿Hay diferencia o no? ¿Hay empate técnico? ¿Cómo te explicas que en un país del siglo XXI, como es México, una economía importante a nivel mundial, la novena, décima economía mundial, en fin, ¿cómo es posible que todavía tengamos métodos del siglo pasado y de los peores tiempos oscuros del siglo pasado? ¿Cómo es posible que haya habido seis horas promedio a partir del cierre de las casillas, cinco horas, y no nos enteremos ni siquiera de las tendencias ya de los resultados preliminares? O más, porque seis horas en el mejor de los casos fue, cuando ya salieron conteos rápidos. Porque en otros casos es hasta con el PREP que se supo cómo venía la cosa. Durango, por ejemplo, en Durango fue hasta después que se supo que venía en favor del PAN. Por ahí de las dos y media a tres de la mañana yo empecé a darme cuenta de que ya las tendencias comenzaban a consolidarse, pero a esas horas promedio se llevaba el 50% de las casillas computadas en el mejor de los casos. Mira, Pepe, a nivel federal creo que sí hemos avanzado mucho en esto de información, pero a nivel local todavía no. Entonces se tienen que tomar medidas, sí se pueden tomar medidas. Por ejemplo, que en algunos institutos locales se decidió, porque así lo decidieron los partidos, no hacer un conteo rápido oficial, no de encuestadoras, sino del propio instituto. Correcto. Bueno, yo creo que la ley tendría que decir, todos están obligados a hacer un conteo rápido, que esos sí son mucho más precisos. Lo que se hace con base en las sábanas, con base en lo que se publica fuera de la casilla, se toman, vamos, de cuatro mil casillas, un muestreo a lo mejor de cuatrocientas, y de ahí se puede proyectar una tendencia, y es válido, pues, científicamente válido. Es científicamente válido y son generalmente mucho más precisas que las encuestas de salida. Sin duda, ya se demostró. Porque ahí están ya los resultados. No estás confiado en que la gente te va a decir la verdad o a lo mejor no, sino que ahí están ya los resultados oficiales. Entonces, se tendrían que hacer conteos rápidos en todos los institutos, como obligación legal, y mejorar los métodos. Porque un conteo rápido no sale a las seis de la tarde ni a las seis y diez, como sí salen las encuestas de salida. Pero sí te puede llevar una hora, hora y media máximo. Tampoco es cosa del otro mundo. A menos que digas, mira, aquí todavía siguen votando, no se ha cerrado la elección. Ok, pero una vez cerrada la elección, y cuando salen las actas... Una vez contados los votos dentro de la casilla... De las casillas, y que salgan y les publican... El jefe de la casilla, el presidente de la casilla, está obligado a publicar en una sábana... Así es. ...en una hoja grande, vamos, en un pliego grande, los resultados de esa casilla. En ese momento tú puedes mandar la información inmediatamente de las casillas que han sido seleccionadas. Simplemente asomándote, tomando una foto. Para el conteo rápido sale, mandas la información por teléfono, como sea, y a la hora, hora y media máximo, dos horas máximo, Pepe, tienes el resultado... Del conteo rápido. Del conteo rápido, que ya es mucho más preciso. Correcto. Y entonces ya puedes, en un tiempo bastante razonable, tanto los candidatos como el público, como los propios medios, pues ya tienes un panorama de cómo fue la elección. Ahora, si el conteo rápido te dice que hay empate técnico, pues ni modo, hay que esperar hasta el prep. E incluso al conteo oficial, que son los miércoles. Sí, correcto. Pero si ya en el conteo rápido te dicen, mira, aquí hay un ganador con cinco o seis puntos, ya está, eso es. Y eso se puede lograr en máximo dos horas desde el cierre de las casillas en esa elección. De lo contrario se detona la suspicacia. Claro, porque... De que hubo maiceo... De lo que está pasando adentro, están cambiando el resultado, todos se declaran ganadores, se genera confusión, se genera especulación, como dice, suspicacia, y eso no es nada bueno. Y eso es en detrimento del proceso democrático en general. Totalmente, sí. La desconfianza que se da. ¿Cuál es tu lectura de los resultados, así en global, de ayer? ¿Qué gana el PAN, que pierde el PRI, que gana la alternancia? Gana la alternancia, desde luego, porque son ocho de las doce gubernaturas en donde hay alternancia. Siete, siete u ocho, bueno. Siete u ocho, yo había hecho la contabilidad. Pero bueno, de todas maneras, prevalece. Al igual que el año pasado, que hubo varias alternancias, lo cual refleja desde luego el hartazgo de los ciudadanos de cada una de esas entidades con la corrupción, la impunidad. Pero bueno, gran ganador y sorpresivo, porque las encuestas no lo habían previsto, el PAN con siete gubernaturas de esas doce. ¿El PAN no pierde en gubernatura alguna? No, solo gana. Mantuvo, bueno. Si consideras Oaxaca, que iban perdió, exacto. Sí, formalmente son Oaxaca y Sinaloa que se pierden. Sí. Pero gana, mantiene Puebla y gana otras seis, que no tenía. Gana otras seis, sí. Que no tenía. No, solo gana. 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 Gracias por ver el video.